1, 2, 3, 4 Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordándonos Esa triste despedida desde la estación separándonos Agrandando las heridas se nos escapó No medimos la caída y nos ganó el dolor Y las noches vienen frías bajo mi edredor recordándonos Uh, cuando éramos reyes, sexo con amor Fiesta en los hoteles, aire en el pulmón Agua entre la nieve, carne de canción Se rompió el amor y las idas y venidas en el 22 El olor a golosinas, feria y algodón Se paró el motor y pincharon las astillas Nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección Con su vida de puntillas, con su confusión Se rompió el amor Uh, cuando éramos reyes, sexo con amor Fiesta en los hoteles, aire en el pulmón Fiesta en los hoteles, aire en el pulmón Agua entre la nieve, carne de canción Uh, cuando éramos reyes, sexo con amor Fiesta en los hoteles, aire en el pulmón Uh, cuando éramos reyes, sexo con amor Fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. ¡Qué maravilla teneros en directo, chicos! Muchas gracias. Bueno, contadme qué tiene de nuevo este cuarto trabajo que no tenga el resto. Bueno, pues al fin son canciones que no tienen ningún prejuicio a la hora de componerlas. Son canciones que nos han salido de la cana de divertirnos con este oficio que es la música. Así que feliz con todo lo que nos está pasando.